Bueno, aquí estamos probando el Jimmy. Lo probé y realmente me gustó mucho. Me lo prestaron y me fui a unos barriales bastante extensos. Dos días de viaje junto con la tienda de campaña y bueno, mucha aventura. Pero como dice en el internet, si saben cómo soy, para que me lo prestan, lo dejé un poquito limpio. Pero no, I might be mistaken.